¡Fero! 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 En segunda ¡Feroz! ¡Felicidades! ¡Vas por buen camino! ¡Sigue así y vas a alcanzar el éxito! Y en tercera Dicen por ahí Que para que exista un buen técnico Debe de haber un buen rudo Mi reconocimiento para ti Para la dinastía y la familia de los diablos ¡Buenos días señales! ¡Zorro! 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 El novato del año, Males Promotion 2021 Yo quiero agradecerle a todo este público que se visita hoy en Arena Obreros Gracias por apoyar Y aquí está el resultado de los entrenamientos que día a día llevamos Solo quiero darles gracias y aquí está el resultado ¡Y dejen de que el cielo nos misión! ¡Yo soy feroz!